¿A qué temperatura disfrutar el vino? Cada vino tiene una temperatura ideal de servicio, porque cada vez que nos sirvamos una copa de vino la vamos a poder disfrutar al máximo. Los tintos jóvenes hice ideal tomarlos apenas refrescados, a unos 12-14 grados. Los tintos reserva los vamos a disfrutar a unos 14-17 grados, ya no tan refrescados, porque justamente el exceso de frío va a marcar de alguna forma mucho más los taninos de una forma no tan agradable. Los vinos Gran Reserva es mejor tomarlos un poquito más arriba, a unos 16-18 grados, para que expresen mejor toda su personalidad. Claro que estos rangos de temperaturas de servicio son sugerencias, ya que muchas veces en casa no tenemos una cava y justamente tampoco tenemos ni usamos termómetros. Entonces, ¿cómo podemos refrescar o enfriar nuestros vinos? Yo sugiero siempre llevarlos a la heladera. Por ejemplo, los tintos más jóvenes podemos llevarlos una hora, los reserva unos 45 minutos y los Gran Reserva media hora antes. Y siempre es mejor pecar con frío. Total, los esperamos y después los disfrutamos.